Muchas gracias por este pase efectivamente a esta hora de la noche, concretamente a partir de las 8 de la noche, pudimos nosotros aperturar ya la vía que conduce a Barcelona con la ciudad de Anaco en un canal de contraflujo donde ya los vehículos tanto livianos como transporte público pueden sin ningún tipo de problema, como ya ocurrió y está ocurriendo, transitar. Por esta carretera nacional que no solamente comunica a Barcelona con Anaco, sino también con el Tigre, con Aragua de Barcelona e inclusive con el Estado Bolívar. Quiero igualmente destacar que este trabajo lo hemos hecho en un tiempo récord, la gobernación del Estado de Anzuate y tal cual lo habíamos prometido por BTV cuando ocurrieron los hechos, que íbamos a trabajar muy duro para por lo menos habilitar temporalmente la vía y así ha ocurrido. Había cuenta que la crecida del río fue tan poderosa en el momento que ocurrieron los hechos que inclusive el agua llegó a desbordar la propia carretera. Se conoce ya, ya es noticia porque lo informamos el día de ayer, que había cedido también el tramo que comunica a Anaco con Barcelona. Ahora los ingenieros, la maquinaria de la gobernación del Estado de Anzuate se trasladarán, o se están ya desde ayer también lo estamos haciendo en un 100%, incluyendo horas de la noche, durante siete días a tratar en lo posible también de reconstruir ese tramo que conduce a Anaco con Barcelona, así que yo calculo que en aproximadamente una semana ya tanto la vía Barcelona-Anaco como la vía que conduce Anaco con Barcelona, que es la carretera nacional, estarán las dos totalmente habilitadas. El paso para carga pesada no se va a hacer el día de hoy, hasta tanto no reforcemos un sensor que comunica a la propia carretera donde hubo el cráter con el puente. Así que solamente en este momento, hasta tal vez mañana en horas de la noche, el tránsito será para transporte público y vehículos livianos. Así que hemos cumplido como se merece nuestro pueblo, a pesar de las contingencias de la propia naturaleza. Ha estado lloviendo ayer, hoy, hemos estado trabajando durante todo este tiempo y así que mi reconocimiento a los trabajadores de la Corporación de Veleda de la Gobernación por este importante trabajo. Gobernador, sabemos que en todo el territorio venezolano es cuando estamos comenzando a entrar en la temporada fuerte de lluvias. Esta situación va también a abrir un proceso de supervisión de las diferentes vías que atraviesan al estado de Anzuategui. Bueno, sí, como la opinión pública conoció, nosotros, a pesar de que en Venezuela las fuertes lluvias no se habían dado en el plano que vamos a conocer a partir de este momento, sufrimos en menos de 40 días exactamente 24 ondas tropicales. Esas 24 ondas tropicales azotaron a nuestro estado Anzuategui, teniendo repercusión directa en la zona norte, concretamente en el municipio de Bolívar, capital Barcelona y las zonas rurales, causando inundaciones terribles, producto que cuatro ríos fueron desbordados. Nosotros tenemos nuestro equipo de protección civil y bomberos de manera permanente a través de una sala satelital, una sala de tecnología de punta que nos prevé, nos alerta a todo este tema para tomar las previsiones. Y también hemos ya hecho contacto, gracias también a una orientación que dio el vicepresidente de la República, Villajagua, con quien hablamos el día domingo. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones se va a encargar, junto con Fontur, de otros puentes que pudieran, producto de la lluvia, ceder también. Así que estamos trabajando de manera conjunta y, bueno, muy atentos a todo este tema que en Anzuategui, repito, en épocas de lluvia, tiene la característica de estar nosotros frente al mar Caribe, las ondas tropicales afectan enormemente a este estado porque el nivel friático de la zona norte apenas es de tres metros sobre el nivel del mar. Es decir, nosotros estamos prácticamente al ras del nivel del mar. Cualquier lluvia, cualquier tormenta que afecta el mar Caribe, evidentemente, repercute en nuestros ríos, los causos de los ríos y produce los desbordamientos que ya se ha visto en los últimos tiempos. Pero lo importante, y es lo que debo destacar, es que hemos trabajado, hemos sido responsables con este tema y vamos a seguir haciéndolo durante todos estos siete días para habilitar la vía, como te dije, que conduce a NACO con Barcelona.